Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 la de comercio, Vicente Ferrer Vicente, buena vesprada. Bona vesprada. Aneu a inaugurar ahora mismo, torna el sector de las inmobiliarias, esto es que va a haber un éxito cuando van a estar haciendo la primera experiencia. Sí, efectivamente. Igual que la que hemos hecho la semana pasada, la de reformas, está el mismo, o sea, les vamos a hacer a continuación y el sector mismo es el que ha volgut volver a Fira Mercat. Esto siempre es un buen señal. Y así, lo que decimos, siempre se pueden encontrar buenas ofertas, bons preus, para jugar, para comprar diferentes modalidades, para entrar a una vivienda. Sí, efectivamente. Además, todos los expositores también es un buen momento para conocer para dónde van las nuevas novedades, para dónde van las inversiones y lo que es principal, lo que es más importante es dar a conocer el su producto, en cuanto a habitantes, solars, todo lo relacionado con el sector, todos los servicios que las inmobiliarias se nos ofrecen. Y bueno, y los visitantes, pues en un mismo espacio, como yo siempre digo, pues tienen así un montón de inmobiliarias, seguramente que encuentran el que quieren. Así es. Pues es bueno para el client que puede encontrar el que quiere y los profesionales que tant tienen un poco como está la demanda en el mercado. Y hacen conexiones entre otros profesionales, eso siempre es enriquecedor. Eso es lo que es un poco un espacio de networking, Fira Mercado Gandía. Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Bueno, Viceta, dejemos que comence la inauguración, nosotros vamos a hacer el recorregut, que convidamos a la gente que venga por aquí y seguimos parando de Fira Mercado Gandía. Gracias. Muchísimas gracias. Ya han visto durante todo el día de hoy divendres, durante todo el día de sábado, en materia de esperada, aprofiten y vinguen. Pero, ¿volen una mostra? ¿Nos acompañan a hacer un recorregut? Ano allá. Ya ve, bueno, así ya veíamos una primera oferta de esencia. Vende ya al mayor precio y paga solo al vender. Además, conéxen un poco quina es la experiencia de esta inmobiliaria y eso conta Santi. Santi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, ya tuvisteis una primera experiencia en la Fira Mercado Inmobiliaria. Eso significa, si repetís, que fue bien y os gustó. Una experiencia muy positiva y el tema es, al final, captar nuevos clientes, tanto vendedores como compradores, porque tenemos una cartera muy amplia de producto a la venta, ¿vale? Y bueno, hay que dar servicio y cumplir con el compromiso de vender al mayor precio en el menor tiempo posible. Bueno, y ya veo que aquí tenéis el espacio de trabajo para atender como se merece el cliente que venga. Por supuesto, mesas redondas y para, digamos, que la conexión con el cliente sea la mejor posible y que la comunicación, digamos, se mejore y se llegue a un buen puerto, ¿vale? Pues, invitamos a la gente que venga, que encontrará lo que busca. Sí, nosotros tenemos cartera tanto de inmueble adjudicado bancario como de inmueble de particular y tenemos las mejores ofertas. Perfecto, Santi, pues, buena feria. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, veiem una imatge, ya veiem así, está realizándose ahora mismo la inauguración con los responsables políticos, al cabo de la regidora de Políticas Económicas y Comercio, Vicente Ferrer. Anem a contear nosotros por este espacio de así para ver más propuestas en esta fira Mercat Gandía, recorden, dedicada al sector de la inmobiliaria. Anem por así, por ejemplo, así tenemos Expert Casa y creo que veiem a todo el equipo. Así tenemos Rubén, Rubén, muy buena mesprada. Buenos días. Bueno, comenta-nos, la inmobiliaria del barrio, ¿es lo que os identifica esa proximidad al cliente? Sí, a ver, al final nosotros garantizamos un trato muy personalizado al cliente. Ofrecemos también a nuestros compradores un servicio financiero que aquí traemos a los compañeros también y bueno, destacamos por estas cositas que es muy difícil de encontrar en una inmobiliaria. Como estar en familia, ¿no? Y además, invitamos a la gente que venga porque aquí poder encontrar siempre está el perfil del producto que se adapta a sus necesidades, ¿no? Sí, al final lo que intentamos siempre es intentar compartir con nuestros clientes lo que mejor se les adapta y lo que están buscando, obviamente. Asesoramiento profesional, ¿verdad? Sí, todo en cuanto financiero y también inmobiliario. Pues vamos al tema financiero, aquí tenemos Operfin, servicios financieros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comentarnos, es importante encontrar una buena vivienda pero también una buena forma de pago por aquello de la tranquilidad y la comodidad, ¿no? ¿Cómo planteáis este trabajo? Por supuesto, bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un estudio financiero a cada cliente y con esto vemos a ver qué perfil tiene el cliente y qué tipo de vivienda puede comprar. Luego ya nos encargamos de encontrarle un buen crédito, una buena hipoteca de forma que, pues eso, que gracias al volumen grande que tenemos podemos ofrecer condiciones que en un banco no van a encontrar. Ofrecer tranquilidad para que no haya ningún susto. Totalmente, nosotros como intermediario de crédito inmobiliario somos de las pocas financieras que están inscritas en Banco de España lo cual le brinda al cliente una trazabilidad de nuestro servicio, es decir, nuestro inspector es el Banco de España, entonces, un servicio totalmente transparente para que el cliente sepa que cuando va a sacar una hipoteca que va a estar pagando durante el resto de su vida tenga la total seguridad de que no solo le vamos a conseguir las mejores condiciones del mercado sino que también está contratando un producto en el cual puede quedarse tranquilo que está todo bien. Pues vemos Operfín y Expert Casa de la mano aquí en Filamerca Gandía. Muchas gracias, buena feria y que haya mucho negocio. Gracias. Bueno, seguirnos altres, pero así, podemos hacer una otra paroneta así en Urbatic, asesores inmobiliarios de confianza, la confianza es importante. Así, ¿eso contes tú? Susana. Susana, comentan, Urbatic, yo creo que con ESEM es una inmobiliaria coneguda, ¿desde cuándo estuvo en el mercado trabajando? Més de 20 años, alrededor de 30 años porten, bueno, el gerente, que es Javier Rocher, estem en la plaça Escolomets, en el centre Gandía i, bueno, tota una vida el gerente dedicat al sector inmobiliari. Sabeu el que teniu entre mans, això dóna confiança al client. Què passa per aquí, a veure-vos, perquè, per a veure quina és l'oferta que teniu, no?, suposo que variada. Sí, som experts en primera i segona residència en tota la comarca de la Safor, tenim un ampli abanico d'apartaments en tota la costa, platja de Gandía, platja de Daimús, també xeraco, tavernes. La gent pot trobar el que busca, en esa varietat pot trobar el que vol. Segur que sí. I amb la nostra experiència l'ajudarem i l'acompanyarem en tot el procés de lo que és una compra i una venda als propietaris, també. Perfecte, doncs que vagi a veure la fira. Moltes gràcies. Seguim nosaltres, més professionals, així són professionals del sector de l'immobiliària. Podem, vaig a entrar per a sí, perquè a sí tenim també garantia de confiança, vinc per a sí darrere, crec que és la temporada de Sòlvia Pura. Molt bona vesprada. Bon dia. Bona vesprada. Comenta'm, com va anar la primera fira, si esteu així, és perquè una valoració positiva. Vau estar en la primera? No, no vam estar en la primera. I esta no volíeu pedre. Exacte, perquè ens vam parlar prou bé, sempre es va promocionar-se una miqueta i ser de la zona de confort, d'on estem. I comenta'm, des de quan esteu Sòlvia, eficàcia immobiliària en el mercat? A veure, realment, nosaltres érem la immobiliària del Banc Sabadell. En 2009 es va traspassar les accions a un fons d'inversió al 80%, encara formem un 20% de Banc Sabadell i el traspassar a un grup que es diu Intrum ens va permetir accedir també a vendre el producte de particulars, perquè abans el Sòlvia era producte bancari. I l'oferta, que passa per a ser perquè té una oferta variada i molt atractiva. Sí, a més t'explica perquè la franquicia de Gambi, Abdenia i Benidorm l'estan gestionant nosaltres, abarquem tota la zona, tota la costa de l'Azar i tota la costa blanca des de lo que és Xeraco hasta Torrevieja. Portem des de terrenos, portem obra nova, producte particulars, producte bancari, o sigui, té una oferta supervaria i en un territori molt extens. Que vinguin així que coneixen tots els productes que s'oferís Sòlvia. Moltes gràcies i bona fira. De res a tu. A disfrutar d'esta primera experiència de Fira Mercat Gandia. Gràcies. Seguim nosaltres, ens anem per així ara perquè anem a continuar el recorregut mentre s'està realitzant la mateixa inauguració de Fira Mercat Gandia, record, d'entorn al sector de l'immobiliària i ens podem continuar. Per exemple, així veiem, la veritat és que Cridanera, este raconete de Cridaner en Sasson, estem parlant de venta urgente. René Caballero, René, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias Daniel. Coméntanos, la imagen es importante, veo que aquí entra por los ojos este espacio que habéis instalado. ¿Desde cuándo venta urgente en el mercado? Bueno, estamos desde 2000, después de la, bueno, nosotros tenemos casi 20 años, pero sí aquí en Gandía, nuestra oficina física está después de la pandemia. Y coméntanos, porque vemos que aquí tenéis algunas ofertas expuestas, se trata de aprovechar esta feria para pasar aquí y conocer lo que ofrecéis. ¿Cuál es vuestro producto? Variado. Bueno, nosotros lo que nos dedicamos es a vender oportunidades. En sí, lo que nosotros nos dedicamos es vender oportunidades, pues tratamos de venderlo en 30 días, pues esa es nuestra función, solamente nos dedicamos solamente a vender, como le digo, oportunidades, chollos, ofertas, y pues ese es nuestro objetivo de mercado, ¿no? O sea, que aquella persona, propietario que le urge vender o comprar, este es el sitio perfecto. Exactamente, nosotros nos dedicamos a las personas que tengan urgencia de vender, pues visítenos a la inmobiliaria Vento Urgente en calle Ferrocarril del Coy número 31, que estaremos encantados de recibirlos, pues y al fin y al cabo, pues nosotros lo que todos lo hacemos es pues para venderlo en 30 días. Y que el cliente esté contento. Exactamente, exactamente, justamente nuestro lema es ese, ¿cuál es nuestro lema de Belín? El lema, aquí, ¿cuál es el lema? Venta Urgente, la venta para nuestros clientes urgentemente. Perfecto, hay que darle el eslogan publicitario. Bueno, pues muchísimas gracias, que haya mucho negocio aquí, que eso sería buena señal. Muchísimas gracias, gracias por la visita. Gracias. Seguidnos antes, se acompañen, porque en cara podéis hacer una parada, recuerden, durante todo el cap de semana, diviandes durante todo el día, dissabte durante todo el día, matí vesprada, así en Fira Mercat Candia, en la Plaza Prado, ya saben, poden aprovechar para prender los primeros contactos, si están pensando en comprar, en vender, en llogar, en hacer una inversión en tauleí, que decimos, pues bien, así están todas las soluciones, por ejemplo, soluciones, inmobiliaria, tenemos así, están los responsables políticos realizando la inauguración, vamos a ver si podemos hablar en Ariadna, de soluciones inmobiliarias, para que esconde, Ariadna, hola, muy buenas, bueno, pensaremos así, soluciones inmobiliarias, desde cuando estéis en el mercado, más o menos, ya portéis una trayectoria. Sí, eso, o sea, desde mi padre, la trayectoria de la Garra de Lloia, y portan más de 15 años en el sector, aleshores, tenemos más experiencia en el sector inmobiliario. Bueno, experiencia, que eso da una garantía de éxito, ¿no?, de cara al client, comenteu-nos, porque, ¿quina es la oferta? ¿Trabáñeos más en pisos, en casas, chalets, locales, o es variada la oferta? Nosotros trabajamos en todo tipo de inmóviles, ya que tenemos una oferta desde Valencia hasta los Alcázares, y las Illes. Tenemos nuevas promociones, tenemos para inversores, tenemos inmóviles de segunda mano, tenemos una gran variedad, una gran cartera. Convidemos a la gente que pasa, ¿no?, porque estamos aquí para asesorar-los y darles toda la información de manera profesional, ¿no? Claro, nosotros siempre trabajamos en asesores, los nuestros comerciales están especializados, y res, siempre cara al público y traslladamos confianza. Así es, pues que vaya muy bien la Fira. Gracias. Gracias. Ya saben, Fira Mercat Gandía. nos espera así, los nuestros productos, tenemos el asesoramiento personalizado. vamos a preguntar, a ver qué nos ofrecen, ¿cómo invertir con éxito? Muy buena desprada. Pues... Invertir en éxito. ¿Això lo podemos encontrar así? ¿Cómo hacerlo? Sí, lo que tenemos que hacer es dejarmos asesorar para los profesionales. Esa es la clau, ¿no? Esa es la clau primordial. Pues así está a través de la localidad, de la gente que se hace a la gente que nos dejen y la gente, a través de la gente que a trabajar y que nos dejen que no hay mucha feina, que eso es bueno enseñar. Muchas gracias. Gracias. Venga, Ya hemos visto, de todo podemos encontrar, siempre además de profesionales, así en Fira Mercat Gandía. Que busquen un piscito, chico, aquí lo encontrarán. Que busquen un chalet, una casa en la muntanya, en la platja, primera línea de costa, aquí lo encontrarán. El que vayan, un local, una na, así lo podemos encontrar para realizar cualquier tipo de inversión en la inmobiliaria. Vamos a hacer una otra parada, la última parada. Estamos aquí, la inmobiliaria euro, la inmobiliaria de la Safor. ¡Mont buena desprada! ¡Hola, buena desprada! Encantado, un placer, muy bien. Bueno, la inmobiliaria euro, en Sona, el nombre, la imagen, unos cuantos años ya en el sector, ¿no? Sí, sí, desde 1998, ya hace 24 años. ¿Això es garantía de confianza para el client, no? Hombre, normalmente, hace muchos años que estamos aquí, nos aporta la crisis, no es que nos aporta la crisis, que hemos aumentado, porque somos dos oficinas de tavernes, somos dos oficinas de tavernes que nacen allí, y ahora lo tenemos aquí. Ahora no, desde el 2018, que estamos en el día. Sabeu lo que tenéis más, asesoramiento personal, garantir la renda del ioguer, buscar la propiedad perfecta para el client, oferta, comenteu-nos, esteu especializados más en pisos, cases, chalets, apartaments, o teniu varietat en el vostre producte? A veure, nosotros tenemos dos línies, trabajamos en dos línies, una que son las casas, los apartamentos y todo lo de la zona, y después ahora tenemos una nueva línea, que es de luxe, hemos abierto una nueva pátina web, tenemos muebles de luxe, y, bueno, trabajamos toda la zona de Valencia y de Alacant. Bueno, pues convidemos la gente que venga, el que estén dient que venga aquí, y que es dejen así. Que es que el tema de l'alquiler, assegurem l'alquiler el primer año de la renta, no es asegurar que es fa l'alquiler, sinó que la renta está garantizada el primer año. Es posar-ho fácil. Gràcies. Moltísimas gracias. Y que vaya muy bien a la fira. Gracias. Bueno, y ahora sí, posemos el punto final en este programa, convidando los que vinguen así, ya saben, 8 divendres, per la vesprada, tota la vesprada, dissabte matí vesprada, a on, así, en la plaça Prado, Fira Mercat Gandía, dedicada al sector de las inmobiliarias. Fira Mercat Gandía, Fira Mercat Gandía, Fira Mercat Gandía, Fira Mercat Gandía, Gracias por ver el video. 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 Gracias.